Lleve, lleve cañita zarumeña deliciosa, rica, para que trague puro en su casa, pues, hombre. Buenas, ¿y qué vende usted, amigo? Cañita zarumeña, pues, mi reina, pues, hombre. A ver, ¿qué le pasa? Yo no soy ninguna reina. Bah, hombre, disculpe, hombre, mi princesa. Ni reina ni princesa. Ya, disculpe, mi señora, ya. Ni reina ni princesa ni señora. Entonces, psoom. Soy un chico delicado. Ay, ya, un chico delicado, psoom. A ver, entonces usted vende licor. Hombre, es la deliciosa caña zarumeña hecha en zaruma, psoom. Uy, sí, la verdad, sí quiero comprarles el trago para festejarle el cumpleaños a mi bebé. ¿Ves, tío? Salpa que me quede y lloro. ¿Qué pasó? Solo me daban de tragar puro alambrado, psoom. Se preocupa una madre que se preocupa por el hijo, psoom. Qué buena madre que es usted, psoom. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero usted está confundido. Mi bebé no es mi hijo. ¿Y entonces, psoom? Es solo mi bebé. Invesión. O sea, llorar por gusto, psoom. Y bueno, y bueno, ¿y cuánto cuesta la botellita de este brebaje? Baratita, se la dejo. Estamos en promoción hoy día porque usted vino. Estamos en promoción, se la dejo en 500 dólares. ¡500 dólares! ¿Qué? ¿Le parece caro? No, me encanta. En vez de no ver tragar tanto puro, eso sí, psoom. Y bueno, este, ¿puedo probar un shot? ¿Qué es eso, psoom? O sea, usted no me entiende. O sea, yo le digo un traguito de su licor. O sea, usted dice un traguito, psoom, hable bien. Pues, tome nomás. Uy, se me pasó la mano. Oiga, pero esto sabía agua. Hombre, si así es el trago, pues mi reina es fuerte. Eso sí, fuerte. A ver, déjeme decirme mi reina. Usted no sabe quién soy yo cuando me enojo. ¿Qué pasa, psoom? Yo muerdo a ruño y desgarro. Ah, pues señora, si así es el trago, psoom, ¿qué quiere? Ya sé, ya sé. Ustedes son los típicos estafadores que les gusta engañar a la gente inocente como yo que les gusta desgustar de estos deliciosos tragos. Ahora sí voy a llamar a la policía. Hombre, silencio. Cállate, un desegullo. ¡Policía! ¡Policía! ¡Oye, cállate, que está loco! ¡Policía! ¡Policía! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tú, vamos, tú, vamos! Oficial, qué bueno que llegó. Libando en la vía pública. ¡Para, para, para, para! Un ratito oficial. Yo me voy a la cárcel si me dan ganar. ¡Presa! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Súbala, súbala la voz del patrullero! ¡Súbala 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 la voz del patrullero! Gracias por ver el video.